Vivo por fe, cantamos esta alabanza No tengo cuidados, ni tengo asesor De lo que me esperas Confío tanto en mi cuerpo salvador El cual cuida siempre de ti Vivo por fe El espíritu está arrugado Y no te amaré El fiel mi Señor Es una luz Nunca me dejará Yo vivo por fe El beso se trae Padre El fiel mi Señor El fiel mi Señor El fiel mi Señor El fiel mi Señor Vivo por fe El fiel mi Señor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A la 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 la! Tu mano de poderte llena Tu mano de poderte llena Tu mano de poderte llena Tu mano de poderte llena